En los últimos tiempos, mi relación con Rafa no ha sido muy buena. Hemos peleado mucho, estamos distantes en el momento. Él me dijo que las cosas terminaron ya hace tiempo, que ya no estamos juntos. Yo que no lo quería creer. Yo no sé si me ama, yo no sé si me quiere como yo lo quiero. Y eso no creo que es una cosa que se pregunte a una persona. Yo creo que eso se siente, ¿no? Y yo no siento eso en este momento. Yo voy a estar ahí, pronta a hacer lo que sea para me sentir bien y dejar que el tiempo decida si es que vamos a estar juntos de nuevo o ya no. ¡Gracias! 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 ¡De verdad, estoy renovada! Estoy así... ¡Otra personal! ¡Gracias! ¡Me encantó! ¡Soy una nueva persona aquí a ustedes! ¡Chao! ¡Gracias!